Y el comité de paro de otro lado radicó una nueva propuesta ante el grupo negociador del gobierno nacional. Esa nueva propuesta va a ser estudiada. Sin embargo, se mantienen las tensiones por los puntos inamovibles que manifiestan ambas partes. Laura Cifuentes, buenas tardes. ¿Y cuáles son esos puntos? Paula, muy buenas tardes. Efectivamente, tras dos semanas de diálogos exploratorios, parece que hay más desacuerdos que puntos de encuentro. Radican puntualmente en el levantamiento y rechazo de los bloqueos que está pidiendo el gobierno nacional por parte del Comité del Paro. Por su lado, las centrales obreras dicen que ellos no pueden negociar todavía este punto, que no tienen el control. Y además de eso, son específicos en que el gobierno debe firmar este preacuerdo que se sentó desde el pasado 24 de mayo. Tras la quinta reunión entre el Comité de Paro y el gobierno nacional en la que nuevamente no se logró un acuerdo, el alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación insistió que uno de los puntos mínimos que pide el gobierno para negociar es el levantamiento de los bloqueos en el país. Desescalamiento quiere decir que estamos teniendo igual, habría colombianos que tienen hambre, habría productos que se siguen haciendo muy costosos, habría medicinas que no siguen llegando a los colombianos, tendríamos ambulancias que no pueden llegar a salvar a nuestros niños, tendríamos también empresas que siguen quebrándose, empleos que siguen perdiéndose. Emilio Archila también aseguró que es necesario exista una condena por parte del Comité de Paro a los bloqueos. Este país está sufriendo por los bloqueos y nuestra posición ha sido supremamente clara. No hay ninguna faceta del derecho a la protesta que debe ser pacífica y puede ser legítima que implique que estén bloqueando el país de esa manera. Le pedimos al Comité Nacional del Paro que tenga una posición diáfana, clara, cristalina, señalando que los bloqueos deben cesar completamente. Por su parte, el Comité de Paro insistió en su compromiso para lograr un acuerdo. Sin embargo, tildan al gobierno de deshacer los preacuerdos ya logrados en reuniones anteriores, por lo que presentaron una nueva propuesta. Rechazamos todos los hechos de violencia recientes, especialmente los 14 asesinatos ocurridos en Cali, los más de 80 heridos. El Comité de Paro insiste que uno de los puntos inamovibles es el desmonte del ESMAD y la derogatoria del decreto 575 con el que se militarizó algunos territorios, como fue el caso del Valle del Cauca. Hemos hecho una nueva propuesta al gobierno nacional donde el tema central es insistir en el acuerdo, es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto a los derechos humanos. Le hemos solicitado a los acompañantes de la ONU y a la conferencia episcopal que verifiquen la reducción de los cortes de ruta en el país. Se espera una nueva reunión entre negociadores del gobierno y el Comité de Paro para este martes 1 de junio a las 9 de la mañana. Mientras tanto, se convocó una nueva jornada de movilizaciones para el miércoles 2 de junio. Gracias.